mis amigos y amigas quieren conocer tres fragancias nuevas de la marca la tafa de las cuales uno es hype quédense conmigo y bueno mis amigos y amigas el día de hoy les tengo un vídeo de verdad bastante bueno les voy a hablar de tres fragancias nuevas de la marca la tafa que se unen a mi colección de las cuales una es tal vez de las más esperadas que he tenido y de las cual más me han reclamado ustedes así que vamos de lleno con el vídeo y bueno vamos a empezar con la primera de ellas una fragancia que comercialmente se muestra como una fragancia femenina pero recordemos que casi siempre estas fragancias suelen ser de corte unisex así que vamos a descubrir qué nos propone este ser al malica de la casa la tafa recuerden día de unboxing nuevamente porque ustedes lo piden y bueno descubriendo la primera fragancia vemos aquí una caja bastante interesante sólida dura donde encontramos el sello de originalidad de la tafa tonalidad entre dorado y blanco pero aquí hay una doble cubierta así que vamos a retirar la primera de ellas que es la cubierta de color blanco vamos a dejarla por aquí y encontramos esta cubierta en dorado que se abre del lado de costadito no y aquí encontramos la botella que de verdad visualmente al menos se ve muy bien así que vamos a retirarla aquí de su cofre con cuidado también vamos a dejar esto por aquí y encontramos esta botella transparente con detalles en dorado diseño y forma muy irregular pero bastante bella visualmente así que vamos a conocer lo que a todos nos interesa que saber cómo huele así que vamos a atomizar unos dos para esta un spray bastante bueno abarca mucho espacio 2 si fragancia definitivamente muy unisex tal vez yendo más al lado femenino así que hay que decirlo donde encontramos una salida dulce una salida ligeramente acaramelada con mucho golpe frutal casi inmediatamente esa parte cítrica va como que cediendo un poco su paso y va agarrando un poco más de fuerza unas notas florales que es cierto tal vez la salida yo la sentía muy unisex unisex yendo más al lado femenino pero conforme esta fragancia va secando el aroma que desprende es ya mucho más marcado hacia el lado femenino hay una predominancia de algunas flores flores blancas tal vez por aquí algo de jazmín algo de flor de azar del naranjo que le dan ese toque limpio al mismo tiempo que cremoso delicado y que en el fondo tiene un golpe especiado un golpe ligeramente amaderado sin ser digamos muy notorio pero si se siente por ahí una cremosidad especiada ligeramente apimentada tal vez que de la realidad un sentido bastante interesante de hecho muy interesante un aroma femenino limpio delicado bastante bueno bastante bastante bueno vayamos a conocer cómo se porta esta fragancia de hecho la traje para un regalo y ya les estaré detallando porque quién sabe tal vez a ustedes también les pueda interesar conocer más sobre fragancias femeninas que están bastante buenas y bueno continuando con la segunda fragancia que me ha llegado recientemente de hecho me llegaron un montón de perfumes estoy tratando de conocerlos de a poco esta es la segunda una propuesta de también de la casa la tafa caeda al fursan pero esta es la versión un límite es una fragancia que se muestra tal cual la caeta al fursan que ya conocemos pero en tonalidad blanco con el detalle del caballo aquí en dorado y las letras también en dorado presentación de 90 mililitros con el sello también oficial allí de la tafa así que vamos a abrir esta caja a ver qué nos propone recuerden que estamos nuevamente en día de unboxing porque los perfumes hay que abrirlos y hay que usarlos y bien esta es la botella perdón esta es la caja una caja de cartón ligero de la cual no viene al caso dan muchos detalles y descubriendo el perfume encontramos su presentación una presentación muy hermosa el mismo diseño de la caeda al fursan en tonalidad negra que ya habíamos presentado anteriormente sólo que aquí el color de la botella es blanco detalles en dorado aquí un el dibujo del caballo también en dorado con blanco muy bonita presentación no le vamos a mentir pero vayamos a lo que ustedes quieren conocer que es saber cómo huele así que vamos a atomizar 1 2 3 ok ok esta es una fragancia muy diferente al anterior aquí si bien es cierto existe también una predominancia floral frutal aquí siento que lo que resalta de golpe es el coco el coco es muy marcado aquí un coco cremoso un coco que combinado con también flores blancas con un aporte muy notorio floral que la hace un aroma unisex también desde mi opinión yendo más hacia el lado femenino cremoso nos recuerda de repente por ahí incluso algunas cremas bronceadoras si es que nos podemos referir a algo que nos haga asociar más directamente el aroma coco por ahí algo hasta de melocotón de repente en la salida flores un toque almizclado no la siento una fragancia dulce particularmente tiene un poco dulce citó desde la fruta pero no es un dulce empalagoso cremoso con muy chillón como muchas fragancias femeninas que pululan ahora en el mercado esta es una fragancia un tanto más discreta de hecho tiene carácter tiene carácter es una fragancia que al menos de primera impresión me genera ese sentido hasta cierto punto elegante pero al mismo tiempo relajado no que puede enviar como mensaje la persona que utilice esta fragancia cremoso tal vez eso lo más lo que digamos la palabra que más se me viene a la mente cremoso tapón magnético por si acaso no me había percatado de ello pero una presentación de la cual ya vamos a ir hablando más adelante así que amigo y amiga si eres amante de la nota de coco y estás buscando una opción que tenga bien desarrollado ese aroma sin duda este caedal furzan un límite es una opción que deberías conocer porque aquí el coco es muy notorio así que la segunda fragancia en presentar el día de hoy este caedal furzan un límite y bueno la tercera fragancia que las quiero presentar es una por la cual yo vengo esperando ya algún tiempo felizmente mi proveedora la pudo conseguir y me la trajo ya aquí a lima a perú y se trata de este vadial wood sublime o sublime una fragancia por la cual estaba esperando también así que no viene el caso resistir más este esta impaciencia así que vamos a abrirla y aquí tenemos el cofre exactamente igual que las presentaciones de out for glory y la amethyst se abre también de esta forma y aquí nosotros tenemos una tarjeta donde estoy casi seguro que van a venir las notas de la fragancia esta es la presentación sello de originalidad también aquí de la tafa presentación idéntica a la out for glory y la amethyst sólo que esta es una tonalidad un tanto más rojiza tal vez un rojo o granate es lo más adecuado con letras en color dorado pero bueno vayamos a conocer lo que nos propone la tafa a nivel olfativo con este vadialud sublime o sublime así que vamos a atomizar como pueden ver ustedes aquí en la presentación es idéntica a salvo el detalle que aquí viene el nombre de la marca en alto relieve aquí dice la tafa en alto relieve cosa que no traían las otras versiones pero por lo demás todo es muy parecido tapón pesado también botella muy pesada pero vamos a descubrir el aroma así que vamos a atomizar 1 2 3 muy agradable la salida al menos un aroma que automáticamente me viene o me trae a evocación fruta una fruta dulce una fruta madura algo por ahí de manzana piña tal vez o sea esa cremosidad esa dulzura de estas ciruela esa es la fruta ciruela este toquecito ligeramente ácido pero dulce al mismo tiempo que tiene la ciruela precisamente con notas florales con notas a un tanto verdes inclusive pero un verde casi imperceptible solamente testimonial pero básicamente aquí lo que va a marcar la relevancia es esa parte afrutada dulce cremosita de la salida muy agradable muy agradable de verdad me recuerda incluso a una especie de caramelo que en algún momento tal vez tuve la oportunidad de haber probado que se va tornando conforme va secando esta fragancia en un aroma delicado delicado yo creo que es una fragancia evidentemente más femenina que masculina pero es una opción distinta o sea yo no recuerdo alguna fragancia que se me venga a la mente al menos que huela así al menos no que tenga dentro de mi colección es una fragancia con aroma poco comercial al menos eso es lo que yo creo pero que está bastante buena muy bien trabajada una propuesta dulce cremosa afrutada floral con toques por ahí algo este amaderados de fondo pero nada nada que destaque al menos en esa parte ligeramente especial o si tiene un especial hito por ahí que te da esa sensación cremosa en el olfato pero muy buena muy buena fragancia definitivamente y bueno solamente como dato les presenté la primera fragancia será el malika de la tafa que es de un lote del 2022 las dos últimas tanto caedal fursan un límite como la badia luz sublime o sublime son de lotes recientes del 2023 así que la evaluación ha sido básicamente con este tipo de lotes con estos códigos de bach así que vamos a darles tiempo igual a las tres pero esta de aquí me ha dejado más intrigado vamos a ver cómo se porta conmigo y cómo se porta también en piel femenina así que vamos a esperar un poco y ya les estaremos comentando mis impresiones con respecto a su duración su proyección y cómo va en este clima un tanto fresco frío que creo que es el escenario ideal para lucir esta fragancia y bueno mis amigos y amigas espero que este vídeo les haya gustado hoy día hemos tratado sobre tres fragancias que terminaron siendo muy unisex femeninas lo cual está bien porque así permite nos permite conocer también este tipo de aromas ya les estaré comentando cómo se han portado conmigo espero que les haya gustado este vídeo y que si han llegado aquí y todavía no lo han hecho se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos en la descripción les estoy dejando los enlaces de mis redes sociales donde pueden escribirme con toda libertad y recuerden que si tal vez si no les contesto tan inmediatamente es porque he estado con un montón de ocupaciones que cada cada día se me hace un tanto complicado de desligarme pero siempre les voy a contestar mis amigos muchísimas gracias nuevamente por acompañarme una semana más recuerden que mi nombre es fran desde lima perú y conmigo será hasta una nueva oportunidad ya nos estamos viendo muy pronto